Hay que recordar la acción de algunos religiosos particulares que forman como una especie de ligazón entre la tradición antigua recoleta que se rompe hace 1833 con la nueva. Basta recordar por ejemplo al padre Juan Gascon que tantos años estuvo en Monteagudo y aquí en Marcilla y que sin duda fue uno de los religiosos que más influjo tuvo en la formación del joven San Ezequiel. Estos aspectos que he recordado ahora, es decir, las constituciones, el valor educativo del convento y también la acción de estos religiosos aseguraban la presencia en este ideal religioso de San Ezequiel Moreno de algunos elementos agustinianos y recoletos que él supo asimilar y que después... Entre las ideas así fundamentales de la espiritualidad religiosa del siglo XIX, tal como aparece en los prontuarios de los votos en aquel tiempo, catecismos de prontuarios, en los libros espirituales, constituciones de los religiosos que nacen en la vida en esta época, aparecen claramente algunos elementos que creo que conviene ahora recordar para ver, comprender un poco qué tipo de religioso era San Ezequiel Moreno. El primero es la insistencia en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A esta pregunta responden de modo muy difuso y de modo muy claro también las obras de aquel tiempo. Dios es el único fin, el único fin del religioso, el núcleo de toda la efectividad, la guía, el faro. Y hay que buscar esa voluntad. En esto creo que no se distingue absolutamente nada de lo que es toda la historia de la vida religiosa. El religioso siempre ha buscado la voluntad del Señor, tal como se manifiesta en su vida y en sus circunstancias. Un poco quizás haya más de alguna novedad mayor es en los medios que estos emplean para buscar esta voluntad de Dios. Un medio fundamental es la oración. La oración y todo lo que a la oración se refiere, es decir, el recogimiento, la disciplina de los sentidos, el control de las pasiones, las cesis, el apartamiento del mundo, la sobriedad de vida, la penitencia, la humildad. En esto sí que se distinguen muchos de nosotros, que prácticamente estamos todos bien convencidos del valor de la oración y del recogimiento, pero que no ponemos tanto énfasis como ponían los del siglo XIX y otras épocas de la historia en los medios para tener una oración digna, una oración recogida, una oración que realmente nos ponga en contacto con el Señor. La insistencia en estos medios es lo que distingue bastante a la vida religiosa de este tiempo. Es una insistencia fuerte en crear unas condiciones, un ambiente que favorezca realmente la oración y a través de la oración esta búsqueda de la voluntad del Señor. Estas ideas están presentes, como digo, en los tratadistas de aquel tiempo y nosotros lo poco que tenemos escrito, hay una especie de Bademekun de un maestro de novicios de 1820 y tantos, que fue un poco leído por los maestros siguientes, existen en estas ideas, como los libros que se leían también en aquel tiempo. Estas son las ideas que estarán muy frecuentes en la vida del santo, que dirigirán sus opciones fundamentales y también las opciones, las elecciones de la vida diaria. Otra idea muy importante en aquel tiempo es el espíritu de familia, espíritu de familia que quizás en su creación influye algo, la regla de San Agustín, que ciertamente el santo conocía, como conocían todos sus compañeros, sabemos que se aprendía incluso de memoria, pues hasta hace no muchos años se aprendía de memoria, y ciertamente hay algunas referencias, algunas alusiones del santo a la regla de San Agustín cuando se habla de esto, de espíritu de familia, de espíritu común, de buscar las cosas y de vivir la fraternidad. Pero creo que este espíritu de familia fundamentalmente procede de la convivencia de los hermanos en un ambiente cerrado, con escasa comunicación con el mundo externo e incluso con las otras órdenes, incluso con la misma iglesia local y universal. Es un círculo un poco cerrado en el que se crean relaciones humanas muy fuertes y que después influyen en toda la vida de los demás. Otro punto importante es el aprecio, casi diríamos la exaltación de la ley, la exaltación de la norma, vista o presentada no como una imposición arbitraria que coarta la libertad del hombre y frena su moderación, maduración humana, sino como un pedagogo que señala el camino y que evita multitud de desvíos, de rodeos, de idas y venidas, de caídas y de trabajos innecesarios. Es una luz que va iluminando la vida y que conviene tener los ojos fijos en ella para no caminar muchas veces por la misma senda sin saber a dónde se va. Es un sistema, una concepción de la ley como una expresión de la voluntad de Dios, de la que no se es dueño ni amo, sino solamente intérprete. Entonces, ante la cual hay que agachar con humildad la festud y no juzgarla. Esto aparece muchas veces en el Tempo y también en el mismo San Ezequiel. Y llegan ellos a la conclusión, generalmente los tratadistas, que la vida de la comunidad será tanto más profunda y más cercana a la voluntad de Dios, cuanto más se ajuste a la misma letra y al espíritu de esta presunta ley. Hay otros muchos aspectos, pero son tres puntos realmente importantes en la contención de la vida religiosa del tiempo. Que en el santo madurarán, progresarán, cambiarán algunas veces de aspecto, pero que siempre estarán presentes. Y resulta sorprendente, pues, que ciertamente a pesar de la limitación y de la relativa pobreza teológica de estas bases religiosas, la vida real del santo y también de los mejores religiosos del tiempo, responda a las exigencias más radicales y más genuinas de la espiritualidad de Agustino Recoleta. Logrando una síntesis en la vida de San Ezequiel de todos los elementos de esta espiritualidad, como quizá no ha vuelto a repetirse. Esto es lo que me toca desarrollar ahora. Y basta un simple repaso de su vida para descubrir la presencia operativa en ella de los rasgos característicos de ambos ideales, del agustiniano y del recoleto. Y ya desde los primeros pasos de su vida como religioso, como misionero nobel en Paraguán, hasta los años de su maduración ya definitiva como obispo de pasto. Sabemos que la vida de San Ezequiel describe una trayectoria rectilínea. No hay en ella altibajos, no hay en ella dudas, no hay relieves de especial significación, al menos en la vida interna. San Ezequiel era un espíritu firme, un alma sólida, de convencimientos doctrinales profundos, que no se dejaba elevar por el sentimiento, sino que obraba siempre por ideas firmemente asimiladas y con la vista puesta en Dios, que difícilmente se volvía atrás de los propósitos que había concebido.